bienvenidos un día más a maral recti primer vídeo del día raider contestó de one contra acertijo octavos fecha 3 de la dem 2018 del canal de dem battles os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita no prometo nada pero puede ser puede ser que en tweets esta noche hagamos directo de todas las den battles no hoy subiré tres batallas al canal y lo demás espero si me da tiempo reaccionarlo en tweets si no lo dejaremos para mañana o pasado mañana raider esto de wang acertijo esto de wang me lleva como un cabrón raider igual y acertijo no tanto pero bueno vamos a ver me habéis dicho que es muy buena vamos al fucking lío ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go comienza esto de wang termina acertijo quinta fecha ok Ok Vamos, cayó, motivando duro Ojo, es que menudos octavos, eh Esto es lo de Rian, loco No acepte frunas, no acepte imitaciones Menudos octavos se marcan Vámonos, acertijos Esto de Wani Raiders, tremendo Vamos, vamos Dímelo, dímelo, dímelo Y en 3, 2, 1 Tiempo ¡Bravo! 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 Te tengo que guayar, tu mina chupa Más pico que respirar y comer panda ¡Qué cojones! Ahí se nota que estos cuentas no son poetas Esto es flow de buena cepa Esta habla de OVNI, mi combi es flow de otro planeta Mi polona yo la amo Y ella me ama en el pentagrama hermano La tuya te caga hasta con tu hermano Cómo me quiere ganar este gusano Si su masa encefálica es más delgada que un guantán africano ¡Qué cojones! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¿De cagüines? No sé lo que son cagüines ¡Jua! Todo el día porque siempre te doblego Nosotros no hablamos de cagüines Decimos la verdad Y una verdad que te siento una caga en el pelo Es decir, es que te vamos a follar Hablaríamos de tu mina Pero pasear con elemental Esto es rap que voy MC Hablaría de tu mina Pero mina no tení Yo, yo, yo tengo mina en mi conciencia Y en mi escritura Porque yo sí soy letrista y rapero Para ser sincero, jugarme como el pelo Es juzgar mal a un bandolero Porque te colocas siempre el playback Mi peso en el rap es más caro Que el pase de Neymar Tu polona se llama mano derecha en la manuela Y esta un hueon que te caga con la mano izquierda Que joder Obviamente que supere Y tu mano te caga con otro pene Y con la pierna Este corre en la paja Pero con pichula jena Puto Raider de los huevos En su propia selva Son presos de su soberbia Y en el freestyle te hago un ace del mano de piedra Que piedra pero yo en el rap lo comando Vengo todo el día como un homi Como en el rap en el contrabando Que me hablas del pene Si tu pene es más chico Que el pene es del guatón de los Y el guatón de Amandu Como le diste las dulas son weones No entiende la gente Háblame de los ovnis Yo vacilo con Wisin y Yander en los carretes Lugo extraterrestre Vamos Escucha Raider Esta rima mala Una pasa te fuiste a Marte como siempre Hablar del pico que predecible Si medimos tu estructura no pasa ni el simse Si hay que votar Si hay que votar daría réplica entre Raider y Acertijo Me gustaría que pasara esto de WAN Porque esto de WAN me gusta mucho con sus estructuras Esa fue la primera Pero no se si hay vuelta o no Yo creo que Raider y Acertijo réplica Pero me gustaría que fuera réplica entre los tres Vale pero no se creo que esto de WAN ha estado mal bajo No me guio por los sentimientos Maral 5 4 3 2 1 Hay réplica entre los tres Vamos Entre los tres Esto de WAN ha salido vivo Me gusta vamos Ahora pagoes cabros Al revés Ahora comienza Vuelva entre los tres El pico del divino esto de WAN Perfecto Ya Así que tíate un beatbox ahí A ver Durísimo Pa'ún O A A A A O E S O A A S Parampampampam Ya Nunca Vamos ¿Tienes un nuevo DEM? Dame algo de... Tiempo 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 La he perdido en primera Yo y tu te fuiste bribón Te están enfrentando al nuevo campeón Habla de Fotolog Ya por Ryder, no eres tan Pokémon Nooo Soy Digimon Metal Carbuterimon Esto es lo que soy Quédate contraforme vieja escuela Viendo soy O el que mara para el médico ya te manda el paraplegico Día te remata porque ataca el paramédico El acertijo se movió, creo que tenía estilo Y parecía un canguro epiléxico jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y ahora para mí sería réplica entre Raider y STOLE ONE, aunque seguramente sea réplica para los tres. Cuatro, tres, dos, uno. Ok, tenemos réplica entre Raider, ¿o no? Raider y Asertijo, hermano. STOLE ONE, no, ahora me he dejado llevar por mis sentimientos, maldito STOLE ONE, porque has dicho epilepsico. Nada, STOLE ONE, bien, STOLE ONE, la virgen. Bueno, ahora sí. Esto se vio anteriormente hace dos fechas, así que se viene con todo tinigui. Raider y Asertijo, durísimo. Lo mismo, dale, cuatro por cuatro compito. Dale, van a hacer cuatro entradas cada uno. ¿Quién comienza? Comienza Asertijo, termina Raider. Termina Raider. Se viene duro, Enfabits in the motherfucking pit. Bueno, hoy es un día nuevo y hay pistas nuevas. Y tenemos público motivado, normalito. Ay, que ayuda, dale, pagia. A ver, hermano, eh, una mano arriba, hermano, una mano arriba, en familia. ¡Vale arriba! Yeah, 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 yeah. Ok, familia, la cuenta de... ¡Vamos en tres, dos, uno! Tiempo. El anterior ya lo mandé para la casa, pero son sus chistes, yo sé que hacen gracia. Pero la mayoría a veces dice falacia. Recuerda que Hitler salió electo en democracia. En democracia, esto es rato para soltarte. Me mandaste pa' la casa, compañero, si yo vivo en todos los parques. Esto es flow con terrorismo. Me mandaste pa' la casa en Bustamante. Me mandaste pa' donde mismo. Donde mismo, que no representa. Esta es tu casa, pero ya te cuentas. Tú vives en los parques, lloro la pulenta. Yo soy como Don Ramón, vivo en casa y no pago la renta. Obviamente que mejor, eh, voy a huellarte por weón. El Raider te frasea, Don Ramón, que te perquinean, basurean y minas te paquean. ¿Volviste a hablar de minas en la verdad? Por favor, Raider, esa es tu calidad. Ya no soy Don Ramón en las instrumentales, soy profe jirafales al morbo. ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Recoge los weón! ¡Cómo tan bastardos! Disculpa si me trabo, pero con corrones mis guachitos es lo que voy tocando. Yo te tiro el pompo, me llaman en el pombro, mi cabrón. ¡Eh, eh, eh! Voy a locamente el tonto. Oye, te trabaste. ¿Qué pasó con Raider el quilompo? A puro flompo estoy ganando el rey del morbo. ¡El rey del morbo! ¡No te tirao, morbo, compañero! Lo que dicen lo respondo. Sefe ni siquiera el estructuro. ¿Estáis tirando morbo? ¿Otra vez viendo el futuro? ¡No, hermano! Es que mi flow es como una esqueta. Mi mente es diferente y es de forma predilecta. El problema no es que él tenga la respuesta. El problema es que no se hacen las preguntas correctas. ¡Wow! Un aplauso fuerte. Pues por mi coño yo pensé que iba a pasar Fácil Raider, pero creo que va a pasar acertijo, eh. Creo que acertijo va a pasar, compañero. Creo que sí, acertijo. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. ¡Ok! Buena duración. Un aplauso fuerte. Vamos a poner una decisión del jurado. Y el primer clasificado es para el jurado, ¿no? Así que todos juntos en la encuesta de 5. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa acertijo! Pasa, acertijo Y lo más perturbado, ¿no? Es que Raider ganó las dos primeras fechas Y luego creo que se ha ido en octavos O un cuarto como mucho, y lo que me ha sorprendido también Es que Pepe Grillo está desjurado What the fuck, o sea, Pepe Grillo este año no compite en la DEM Yo pensaba que sí ¡Perturbado! Bueno, ahí está Gracioso, ¿no? Lo del maldito Stode1, epilépsico Y de nivel, al principio ha estado bien cebado Luego al final, Raider se ha venido a bajísimo Y bien ganado por acertijo Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como hará el red y sin más dilación Hasta el siguiente Veedio, ¿no?